En España, la edad media de inicio en el consumo de alcohol en menores de 18 años se sitúa en los 13,9 años. Y es que existe una percepción entre los menores de que el alcohol es un producto sin riesgos, muy accesible y normalizado en nuestra sociedad. El modelo de ocio y la forma de relacionarse de nuestros menores está fuertemente unida al consumo de todo tipo de bebidas alcohólicas. Vino, cerveza, aperitivos, combinados y licores. Todos tienen el mismo componente alcohólico, el etanol. De hecho, según los últimos datos publicados, la cerveza es la bebida más consumida durante la semana, mientras que los combinados lo son durante el fin de semana. Nuestra responsabilidad como sociedad de adultos es encontrar alternativas donde los menores encuentren modelos que no tengan que ver con lo visto hasta ahora. FEBE, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se han unido para impulsar una campaña que dará más de 100 razones a los adultos concienciándoles de su responsabilidad, con el objetivo de que los menores no prueben ni una gota de alcohol. Será una campaña positiva, creíble y participativa, porque todos tenemos una razón y todos tendremos la oportunidad de aportarla. Una campaña para dos públicos. Por un lado, hablaremos a los padres. Como padres, entienden y viven el problema. Para ello, contaremos con el apoyo de rostros conocidos, desde una perspectiva mucho más cercana, porque ellos también son padres, madres y hermanos mayores. No se trata de buscar excusas. Si eres padre, a tu hijo no le han puesto alcohol en la bebida, a tu hijo no le han llevado por el mal camino a los amigos. Tu hijo ha decidido beber y es tu responsabilidad hablar con él y convencerle y enseñarle que en el alcohol no están las respuestas. Si de algo me sirve la maternidad, es única y exclusivamente que con mi ejemplo, con mi ejemplo, decirles que no es el momento de beber. Y la razón que os voy a dar es que si buscáis relacionaros, si buscáis otro tipo de sensaciones, no hace falta recurrir al alcohol. Por ejemplo, tenéis el deporte. Así que aprovechad. Y por otro, hablaremos a los jóvenes a través de la voz y el mensaje de Raiden. Un joven rapero que con sus canciones transmite a los jóvenes y a los menores la capacidad de creer en ellos mismos, para que puedan superar los problemas normales de cualquier adolescente. La radio, prensa, internet y las redes sociales serán los medios que utilizaremos para pedir y compartir tantas buenas razones. Razones que ayuden a los padres. Razones que apoyen a los educadores. Razones que motiven a los menores. Razones de salud. Razones de ocio. Más de 100 razones, en definitiva, para que nuestros menores no consuman alcohol. Razones que durante la campaña se recogerán en un libro ahora en blanco. Menores ni una gota. Más de 100 razones para que un menor no beba alcohol. Un libro que vamos a escribir todos juntos, con un único objetivo, que nuestros menores no consuman alcohol.